Adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. En ella tenemos el maravilloso presentante, nuestra princesa Ana Luiz, que es maravillosa en el barajero de Juan, que está situado en el Tijá de Petén. Tenemos la bella melodía de la marimba y en ella también va nuestro abuelo. Sin nada de esta gran oportunidad de disfrutar de este desfile, acá estamos todos listos para seguir trabajando, estamos disfrutando de esta gran desfile. No solamente habla de todo lo que pasamos nosotros, sino que aparte de eso se la van a pasar de maravilla. Ahí un saludo para Estrella, un saludo para Jacobo y nos queremos ver. ¡Eh! ¡Que viva Mechú! ¡Que viva el gobernante Mechú! ¡El salvador te saluda! ¡Game yourself! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!